España aprueba el presupuesto con mayor gasto social de su historia. El Congreso de los Diputados votó por mayoría el presupuesto para 2022. Serán casi 459.000 millones de euros, con el mayor gasto social en unas cuentas que se apoyan en parte en los fondos europeos de recuperación. La aprobación del proyecto presentado por el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, fue posible por el apoyo de las fuerzas nacionalistas y la izquierda de Unidas Podemos. El Grupo Republicano Catalán reprochó a la oposición del Partido Popular haber obstaculizado el trámite de los presupuestos en el Senado y haber dejado tan solo una enmienda pendiente, la única que se aprobó este martes, en la misma línea que la extrema derecha del partido Vox. A mí me encantaría que en este país, y creo que este país se merece, una derecha democrática, una derecha normalizada, en definitiva, una derecha europea. Porque no me imagino países de nuestro entorno con derechas como ustedes, haciendo lo que ustedes han hecho en el Senado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, agradeció el apoyo a las 15 formaciones políticas que votaron a favor de las cuentas centradas en apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos. También dio las gracias a las fuerzas sociales. A los empresarios y a los sindicatos. Con ellos hemos logrado a lo largo de esta legislatura más de 12 acuerdos en los casi dos años que nos han permitido, entre otras muchas cuestiones, en esta pandemia tan dolorosa para los españoles y españolas, salvar empleos y proteger la actividad económica de multitud de negocios pequeños, medianos, grandes, de trabajadores autónomos y de empresas. Acuerdos que también se han extendido, por ejemplo, a la garantía, como aquí se ha comentado, de jubilaciones dignas y al sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. 2022 se abre con una previsión de crecimiento económico en España del 7% y una reducción del paro hasta poco más del 14%.